Llegó el que todo el mundo esperaba, el underdog. El villano RD, tu favorito. Otra esquina, otro sazón. Saranana, el reggaeton. Que Dios bendiga a todas mis penas puro. Err, man. Wall-E, La Fabella Studio. Dre de la Greña, PQ1. Seguimos aquí de pie dando pedales. A mí no me compare con ninguno de esos guares. Wall-E prende un gare, tira el humo y no le pare. Si la bajo a 933, dudo que me pare. Los guares tiran gritos, se anuncia el favorito. Y de los casos federales sigo invito y limpiecito. Diablo, no me han visto, pero todo está listo. Yo soy la carta favorita que tira gambito. Que Dios bendiga a todas mis penas puro. Que empezamos desde cero cuando estábamos en lo oscuro. Que también bendiga a los que no son puros. Que quisieron destruirme, pero Dios puso el escudo. Lo que yo tengo los sudenes fue de chepa. Pero como te molestas y te da jaquecas. No seas malicioso, envidioso, agárrate de tal. Lo que caigo en el cuello combina con la muñeca. Ay, puche, es que era buen, la cuenta baja en 20. La gana no quiere mover y ponle lente. Trae la mexicana por si acaso vienen gente. Dele atentamente, el villano es red ese color en tu mente. Llámate. Llámate, eso no fue mala fe. Hice lo que tenía que hacer y ya. Llámate, pero no fue mala fe. Hice lo que tenía que hacer. Brr, brr. Llámate, eso no fue mala fe. Hice lo que tenía que hacer y ya. Te maté, pero no fue buena fe, es lo que tenía que ser, haciendo música desde el noventa y pico, pico, tapándole la boca pa'l de raperito Kiko. En esto sigo invito, nunca critico, desde chamaquito, martillando en los guares con pico y grito. Tira en los guares cuando respondo, le vale el mondongo, cuando en cuatro se lo meto mongo beat. Esto no es chespa, tengo mi libreta. No comparo un tapa culo socio con un beta. Nunca te metas, socio, si esta no es tu zona, como Tony Woma, te do el palo hasta que pague Moraville. Tú no cobras cheque, tú no pagas incheque. Si te hallo por el área socio, mejor verte. Lo maté, eso no fue mala fe, hice lo que tenía que hacer y ya. Lo maté, pero no fue mala fe, hice lo que tenía que hacer. Lo maté, eso no fue mala fe, hice lo que tenía que hacer y ya. Lo maté, pero no fue mala fe, hice lo que tenía que hacer. Dime un corte pa guayarte rompe monte, mucho fronte y después no aguanta el golpe. Bati Boo, dice que eres Bugaloo en la cruz. Yo te tengo por Boku. Y ya, la paga en el studio. Dre Aide de la Greña, PQ1 record, Mavim Black, el Bumba, Wally Dresma. El villano RD es tu favorito. Tengo que ver. Mami, misa está tú. Yo. Noel el Chamanco, Lucia Callejero. Chao. Bleu King Ganso. Erizo. Nieta. Rarda de Colón. Ese es uno. Yo. Villano RD 2019. Otra esquina. P Rutho Saquariero. T akti. ¡Suscríbete!